Convencida de tu amor El tiempo que he perdido, hoy yo quiero revivir Quiero vivir a tu lado, quiero aprender de ti Lo que el mundo me ha enseñado, lo que me ha ofrecido a mi Contigo lo he comparado, y de hecho yo aprendí Que todo es falso y vano, nada de salud yo vi Todo es enfermedad, y es un confundo sufrir Aléjate de este mundo, de las cosas que te ofrecen Te alegran por un momento y más tarde te entristece Te dejarán sin aliento, te destruirán sin muerte Te apartarán del camino, te llevarán a la muerte Ya no es tiempo hermano mío, de estar lejos del señor Estás viviendo en tinieblas, ya no tienes ilusión Acércate a Jesucristo y disfruta de su luz Te llenarás de alegría, y en tu vida habrá salud Verás que todo es diferente, que todo es felicidad Que todo es sobresaliente, tú podrás multiplicar Lo que te harán, lo que te ha quitado el mundo Lo que te ha quitado el mundo, en ti solo encontrarás Aléjate de este mundo, de las cosas que te ofrecen Te alegran por un momento y más tarde te entristece Te dejarán sin aliento, te destruirán sin muerte Te apartarán del camino, te apartarán del camino Te apartarán del camino, te llevarán a la muerte Eres el mundo, de las cosas que te ofrecen Te alegran por un momento y más tarde te entristece Te dejarán sin aliento, te destruirán sin muerte Te apartarán del camino, te llevarán a la muerte Te asegurarse con todo el mundo y más tarde te Suena con todo el mundo, te dejarán sin muerte Te du corresponds aiar a la muerte Te car barriers, aunque hay un 소 вони ¡Si no failed столько de la muerte! Alτο de los horas, tú podrásibilizar El compromiso lo que te barою Chorться con todo el planeta ¡Gracias!